Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz Los momentos que pasamos los recuerdo bien Siempre en su pesar, yo sus lágrimas sequé Su alegría compartí también Cuando me amó Estación en estación, entre las dos sabía unir Y nada más nosotras, como debía ser Y si solo estaba, la solía acompañar Así fue cuando me amó El tiempo pasó, yo soy igual Más poco a poco me olvidó Sola me quedé, pero espero aún oír Su voz diciendo yo te amo Olvidad estaba, cuando ella me encontró Me sostuvo como antes y de nuevo me sonrió Pues me amaba, si me amaba Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos los recuerdo bien Cuando me amó Me sentía tan feliz No me amaba No me amaba Gracias.